Habla de ti, o de tu familia, pero cuidado, ¿eh? Eres mala persona. ¡Toma! La isla, son fijos hasta para llamar una encimera a la isla. Yo con dos cojones le dije, cuidadito, que ma... ¿sabes lo que había dentro? Cuatro tancas de la campanario, que los tengo en casa en una bolsa del Carrefour, ¿te da claro? Mira, si los tuviera enfrente le daba dos puñetazos a cada uno que les quitaba la cabeza. Mira, ¿tú sabes que en mi página web le han tenido que parar? ¿Que ha entrado un jaque? Que no sé ni qué coño es un jaque. Va a ser un jaque árabe, pues. ¿Qué haces así? Es que parece un viejo, me está mirando y hace... ¿Eh? ¿Pero esto qué es? ¿El juego del cráneo? ¡Ni que fuera yo Bin Laden!